Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita, bendecida, cada día, cada día fortalecida en fe, en valores de familia, en sentido y espíritu de comunidad digna y soberana. Nuestra Nicaragua, que va adelante, precisamente ayer, en el día lunes, en el Día Internacional de la Mujer, la Unión Interparlamentaria ha publicado el mapa de las mujeres en la vida política, ONU Mujeres, UIP, es decir, un informe compartido de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria. ¿Y qué dice ese informe? Que refleja la posición nuestra, de las mujeres, en el protagonismo en gobiernos y en parlamentos, medido al 1 de enero del 2021. Máximo histórico de mujeres jefas de Estado, jefas de gobierno, presidentas de parlamento y mujeres parlamentarias y ministras. La nota de prensa que acompaña el mapa destaca que el líder o el país líder es nuestra Nicaragua bendita, es nuestra Nicaragua siempre digna y siempre libre, tanto a escala regional como mundial. El 58.82% de los ministerios son encabezados por mujeres, obteniendo nuestra Nicaragua bendita, bendecida. El primer lugar a nivel del mundo, subiendo de rango, pasando de segundo lugar en 2020 a primer lugar en 2021. Y Nicaragua se encuentra en el cuarto lugar en el cuarto lugar en los parlamentos, con 48.4% de mujeres. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que somos un país donde los derechos de mujer, el derecho a la equidad y a la justicia para las mujeres se garantiza, se respeta, y por eso estamos como líderes destacados a nivel de la región y del mundo en primer lugar. Y vamos a seguir fortaleciendo ese liderazgo, ese protagonismo de nosotras las mujeres, porque somos inteligentes, eficientes y además sensibles y además nos lucimos, porque sabemos hacer nuestro trabajo en todos los campos y sabemos mantener los valores que nos caracterizan a las mujeres. Somos líderes. Somos líderes en el hogar, en la familia también. Y somos líderes formando, formando a los ciudadanos y ciudadanas del futuro en nuestros hogares, a nuestros hijos, nietos, parientes que viven con nosotros en ese sentido también de familia ampliada, solidaria que tenemos en nuestra Nicaragua. Somos líderes, somos líderes en todos los campos y gracias infinitas a Dios. También, y damos gracias anticipadamente porque sabemos que las mujeres merecemos y vamos alcanzando lo mejor y estamos seguros que este año de infinita victoria, también las mujeres alcanzaremos el 50% en el Parlamento, porque esa cuota disminuida tiene que ver también con que otros partidos participantes o presentes en la Asamblea nacional, pues no siempre han tomado en cuenta ese deber, esa obligación que establece nuestra Constitución del 50% y del 50%. Pero este año de victoria, este año de triunfo, este año en que las mujeres vamos adelante porque merecemos salir adelante con toda esa fuerza espiritual que tenemos con ese sol que Dios nuestro Señor que nos ilumina y que no declina, vamos a garantizar equidad también en la Asamblea Nacional. Hemos circulado la nota donde se refleja esta información que estamos compartiendo con mucha alegría el día de hoy. Y también hoy se celebraron, ayer y hoy, reuniones importantes, por ejemplo en Naciones Unidas, con el director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom Quebreyesus, donde fue una reunión virtual convocada por Singapur para hablar precisamente del enfoque global que debemos tener para combatir la pandemia. Y también, por supuesto, el tema central de estos días, de estos tiempos, la distribución equitativa de la vacuna y el apoyo a la OMS, los mecanismos institucionales que apoya la OMS, que señala como prioridad la salud para el desarrollo en los países. Ahí estuvo nuestra delegación, nuestra misión ante Naciones Unidas, participando de este importante evento, nuestro embajador, compañero Jaime Hermida. Y aquí en Centroamérica, una reunión extraordinaria del Consejo de Cancilleres del SICA y representante de la OMS, estuvo la doctora Clarice Tien, siempre hablando de los temas de salud, de los desafíos, de las oportunidades, y haciendo énfasis en la urgencia de avanzar en el acceso equitativo, universal y eficiente, también ágil, para la vacuna en todos los países. Dice, citamos a la doctora Etienne, que dice que la comunidad internacional debe hacer de la vacunación, garantizando en primer lugar las vacunas una prioridad global, considerando que las vacunas, la inmunización, es un derecho para todos, derecho para todos, no un privilegio. Y bueno, también tenemos dentro de las informaciones de hoy, repetir lo que mencionamos ayer sobre la llegada, que también anuncia ahí la doctora Etienne en la reunión con los cancilleres centroamericanos, y habla de que en los próximos días, el Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, recibirán, recibiremos, la primera entrega de la vacuna COVAX, que ha facilitado la Alianza Gavi, y ayer dimos gracias a la Alianza Gavi, a la OPS OMS, y hoy volvemos a hacerlo, porque agradecer, ser agradecido es un don de Dios, es como vivir las circunstancias difíciles sin perder ni la ternura, ni la paciencia, ni la fe, ni la prudencia, y mucho menos la alegría. Agradecidos somos, es una bendición de Dios ser agradecidos, ser reconocidos. Y vamos a estar entonces pendientes de la llegada la próxima semana. Nosotros ya tenemos el día, la hora, pero queremos ser prudentes, y vamos a informarlo el día antes, previendo cualquier atraso, de manera que no se generen frustraciones porque no llega el mismo día, sino tal vez unas horas después. Agradecimiento infinito, adiós en primer lugar a la Alianza Gavi, al OPS OMS, y vamos adelante. Y luego, también, compañeros, compañeras, la vacunación que va adelante del programa con los pacientes de enfermedades renales crónicas, como hemos informado todos los días, así como los pacientes con cardiopatía, oncología también, pacientes de oncología, y luego los mayores de 60 años con diabetes y con hipertensión aguda, todo lo que puede ser un factor de riesgo, porque nos corresponde proteger la vida de los más vulnerables, y en primer lugar, quienes padecen enfermedades que de hecho ya ponen en riesgo su vida, tienen que ser inmunizados, si así lo solicitan, si así lo quieren, con prioridad. Y bueno, informar también, compañeros, compañeras, que la compañera Sabra Murillo, Centeno, es extraordinaria, embajadora y plenipotenciaria, o embajadora, extraordinaria y plenipotenciaria de nuestro pueblo y gobierno, ante el gobierno de Austria, recibió el beneplácito el día de ayer. Y también, el ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, nos informó que ha recibido, don Alexander Bucic, que ha entregado el beneplácito a la compañera Sabra Murillo, como embajadora de Nicaragua, concurrente ante Serbia, con sede en Viena, Austria. Ella nos representa ante una serie de organismos de Naciones Unidas que están en la capital de Austria, en Viena. Tenemos también todos los temas, todas las labores de salud, el plan de actividades del día de hoy, congreso de odontología, la inauguración mañana del puesto médico José del Carmen Ruiz, en el Distrito 3 de Managua, jornada científica, conferencias y talleres internacionales sobre síndrome coronario crónico, en el Hospital Vélez Pais, y pediatras e internistas también en seminario en el Hospital La Mascota, megaferias de salud, de acuerdo con los planes que hemos presentado desde el día viernes pasado. Vamos adelante, por gracia y con la gracia de Dios. Vamos adelante, cambiando Nicaragua para bien. Una Nicaragua con derechos. Una Nicaragua que vaya saliendo de la pobreza con el esfuerzo de todos y en unidad por el bien común. Una Nicaragua de corazón, de buen corazón, de buena esperanza, y sobre todo, una Nicaragua de valores. Una cultura que es de paz, que es de concordia y que es de familia. De familia que defiende la vida desde el vientre materno y es de comunidad. Y aquí estamos también en educación, celebrando nuevos proyectos, inaugurándose en la Conquista, Río Grande, se llama la escuela, y Pedro Albino Larga Espada en San Lorenzo, Huaco, inversión de 20 millones. Y también en las minas inauguramos Nueva Esperanza y Génesis en comunidades en el municipio de Rosita. Tenemos también compañeros, compañeras, los congresos regionales de educación especial, incluyentes en Managua, Carazo, Chinandega, Matagalpa, Estelí y Huigalpa. Y docentes de arte y cultura se capacitan en danza folclórica. También tenemos entrega de materiales deportivos desde el Ministerio de la Juventud al Centro de Educación Especial. Este es en coordinación con el Ministerio de Educación en todo el país, fortaleciendo la salud a través del deporte. Y luego, compañeros, también hoy se lanzó la Comisaría de la Mujer en la Conquista, Carazo, y mañana estamos en el RAM. También, infinitas gracias a Dios, porque vamos adelante, porque podemos, porque hacemos desde esa fortaleza de espíritu que tenemos las ilusos nicaragüenses. Medalla al valor al subcomisionado Juan Ramón Torres Espinosa, autorizado el comandante Daniel Ortega. y ascenso al grado inmediato superior. Es el subinspector Wilfredo Ezequiel Cerda, de 35 años, quien va a ser inspector a partir de que el comandante Daniel le estará otorgando la condecoración, medalla al valor Juan Ramón Torres Espinosa. ¿Cuál es esa acción especial de valor, de coraje, que le caracteriza como buen policía al servicio de la familia y la comunidad? Iba él, iba él en su moto, ahí por el Iván Montenegro, y estaba, observó que un adolescente cayó a un cauce, y otro joven trató de rescatarla. Ambos fueron arrastrados por las corrientes. El compañero Wilfredo Ezequiel se bajó de su moto y se lanzó al cauce, rescatando con vida a los dos jóvenes. Medalla al valor Juan Ramón Torres Espinosa. Esa es un buen policía. Esa es la esencia de nuestra Policía Nacional. El espíritu de servicio a las familias, a las comunidades. La muchacha, se llama Marjolin Nayeli Noruri Sánchez, estudia en el Colegio República de Venezuela, y está la familia agradecida profundamente por este rescate, por haberle salvado la vida a ella y al joven que trató de rescatarla. Luego, bomberos salen de Managua hacia Guaslala, Matagalpa, 11 hermanos de la Dirección de Bomberos Unificados, para crear las condiciones para inaugurar el martes próximo, que es 16, otra unidad de bomberos que garanticen, como garantizamos el cuido de la familia y las comunidades frente a siniestros, que desgraciadamente siempre se dan imagen estos días de verano. Inauguramos la estación número 107. Teníamos 32 cuando empezó a brillar el sol en Nicaragua, cuando acabó esa oscurana neoliberal que conocimos, que conocimos y que padecimos, la privatización de la educación, de la salud, el robo de tantas empresas, propiedad del pueblo, hasta el tren, como dijo el comandante antier, esos años tenebrosos con los que el pueblo acabó en noviembre del 2006 y al llegar al gobierno ya formalmente en enero del 2007. Y así, así, como en este caso de 32 estaciones de bomberos, porque no les importaba ni la vida, ni la pérdida de bienes materiales de las familias pobres del país. Y así, acordémonos cómo nos trataban, mozos y chusmas. Así nos trataban. Bueno, ellos son la mafia. Nosotros somos mozos, chusmas, ellos son la mafia. La mafia que asaltó Nicaragua. Y ya está el tren. Hasta con el tren acabaron. ¿Quién puede olvidar eso? ¿Quién puede olvidar las miles de familias abandonadas sin atención en salud? ¿Cuánta gente murió en esos años? Terrible. Como resultado de la no atención a padecimientos crónicos, a enfermedades difíciles, terribles. ¿Cuánta gente murió? ¿Y cuánta gente perdió la capacidad de alimentarse, la seguridad alimentaria, porque a los campesinos les arrebataron las tierras, los negociantes, la mafia. Si nosotros somos chusmas, ellos son la mafia. Y esa mafia difícilmente puede contar con el aprecio de las familias nicaragüenses, porque nunca se olvida ese abandono, esa crueldad, esa humillación permanente que representó el neoliberalismo en esta Nicaragua bendita. Esta Nicaragua que vive con fe y que quiere porque queremos cumplir los preceptos cristianos de bien común, amor al prójimo. Ese es el cristianismo que nos promueve, que promueve en todos nosotros un sentimiento de fraternidad que debe prevalecer. Guaslala, de 32 a 107. Solo hagamos el cálculo de todo lo demás. Hospitales, centros de salud, puestos de salud, atención a las mujeres, atención a los pacientes crónicos, atención a la discapacidad, atención a la enfermedad renal. ¿Cuánta gente ha tenido tantas versiones sobre cómo se produce la enfermedad renal en Nicaragua? ¿Y de dónde viene? Ya sabemos cuántas versiones hay. Pero bueno, no es la versión, es atender, es la atención y es la lucha por la vida acompañando con tratamientos como los que hay ahora para a la familia, a las personas que padecen el terrible mal. ¿Cuántas unidades de hemodiálisis teníamos? Vamos a pedir para mañana los datos, porque hoy es el Día Mundial del Riñón, vamos a pedir los datos, cuántas unidades de hemodiálisis había, de diálisis, cuántas hay ahora. ¿Y cuánto costaba además un hemodiálisis, una diálisis? ¿Y qué paga ahora la gente? Porque la salud es un derecho, un derecho esencial que hoy tenemos todos los nicaragüenses. Gracias a Dios, nuestro reconocimiento, agradecimiento infinito es al gran poder de Dios, que nos da la energía, el coraje para luchar y para seguir venciendo, porque nuestra lucha es por el bien común y es por la vida digna y es por los derechos que todos merecemos. Salud, educación, tanta esperanza en todas partes. Esa es la lucha contra la pobreza. Eso no es un discurso vacío, ni son esas informaciones nada virtuosas, virtuales, que promueven, ¿qué promueven? ¿Maldad? ¿Qué promueven? ¡Mentira! Ya vimos cómo se cayeron todas las mentiras en Brasil y en todas partes se van cayendo porque la mentira no camina. La mentira estanca. Y la mentira también pudre al que miente, porque de verdad esos sapos y culebras que salen de tantas minúsculas bocas no pueden generar vitalidad, al contrario, al contrario, se estancan esas cuantitas personas que destilan odio, que no tienen que hacer, que viven de un ocio, que le financian, ya sabemos quiénes, ocio, para ellos productivo, no tienen nada que hacer más que producir mentiras, calumnias, infamias, todos los días. Ah, pero la gente ya sabe, la gente los conoce, ni pudieron, ni podrán, con mentiras, con falsedades, con falsificaciones, alterar la paz, la tranquilidad, y el alma luchadora de las familias nicaragüenses. Y bueno, compañeros, compañeras, tenemos mil títulos de propiedad entregándose esta semana, rurales son 763, urbanos, 37, 237, y esto será en Ginoteca, Huaco y Nueva Segovia, y así, mil a mil, vamos adelante, y vamos adelante, con seguridad jurídica, con seguridad alimentaria, con seguridad ciudadana, con seguridad soberana, porque el pueblo quiere vivir tranquilos, seguros, con confianza entre nosotros, y con la gran confianza que todos tenemos, en Dios nuestro Señor. Hoy precisamente estamos entregando de la cuota de la semana pasada en Managua, en Tipitapa, en San Miguelito, en Río Blanco, y en la Trinidad, y así es como vamos adelante. Seguridad, seguridad, seguridad. Alma buena, cristianismo, solidaridad. Compañeros, compañeras, hoy nos reunimos, todas las alcaldías, compartiendo los planes de cada municipio para prosperar, para avanzar, para trabajar, para emprender, para estudiar, para producir en todos los sectores, qué buenos números, los que presentó el sistema de producción el día martes, compañero Iván Acosta, para avanzar, prosperando, y cuando decimos prosperando, somos todos, y sobre todo, transformando la vida de quienes han sido humillados y avasallados por la pobreza, y que no lo serán jamás. Otra vez, con odio, nunca más. Otra vez, robando, nunca más. Otra vez, arrebatando derechos, nunca más. El pueblo sabe, la familia sabemos, y vamos adelante, con seguridad, productividad, educación, inteligencia, sensibilidad, y sobre todo, con mucho amor entre nosotros, porque todo podemos, en Cristo Jesús, y en ese amor que profesamos entre nosotros, el amor que todo puede, precisamente, y el amor que todo vence. Y, compañeros, doce videoconferencias el día de hoy, desde distintas instituciones de nuestro gobierno, y con gobiernos y organizaciones de todo el mundo. Hoy también, jueves once, estamos inaugurando calles en Managua, Santa María de Pantasma, energía eléctrica, inauguración de la grúa, móvil, muy moderna, en el Rama, Puerto Arlen Sioux, y también, estamos participando, de la exposición, Viva Solentiname, libre de plástico, que ha sido, promovida, y organizada, y toda esta jornada, de liberar, un lugar tan hermoso, que no podemos contaminar, del uso del plástico, ha sido, acontado, con la participación, de la comunidad, y la embajada de Alemania, así como nuestros hermanos, de Solentiname Tours. El INV participó, en conferencia, ayer miércoles, tercera conferencia, sobre, el programa especial, para los Juegos Olímpicos, y Paralímpicos, de Tokio, abordando detalles. También tenemos, socreaderos, que se inauguran, también, cultivo de peces, y, encuentros, sobre, diversidad biológica, en las áreas, protegidas, codornices, y paisanes, ya lo anunciábamos ayer, y bueno, mucho deporte, desde el Ministerio, de la Juventud, el festival, Tik Tokeros, nos lo remite, el Ministerio, de la Juventud, también, que se inaugura, mañana viernes, 12 de marzo, desde las 3 de la tarde, la cantidad de eventos, muy del gusto, de la juventud. Tenemos al MEFCA, inaugurando, infraestructura, para, mejorar los procesos, de beneficio, secado, y valor agregado, al café, 4 millones, cooperativa, El Chimborazo, La Amistad, en Ginoteca, y también, Nicaragua Exótica, en Mazatepe, inaugurando, el zoo, criadero, Tatiana, para, criar, en cautiverio, aves exóticas, como, pavo real, faizán, gansos, pájaros, australianos, codornices, gallina sedosa, gallina brama, en fin, aves exóticas, criándose, cuidándose, llamado, en un sistema, en cautiverio, y estos son, programas y proyectos, que cuidan nuestra fauna, y que nos permiten, reproducirla, y también, comerciar, legalmente, tenemos también, al MEFCA, fin de semana, de mucha actividad, parque de ferias, colores y sabores, de esta temporada, bueno, más de 150 ferias, de la economía, familiar, realizándose, en todo el país, usura cero, capacita, y, entrega crédito, hoy, a 519, familias, protagonistas, en 148, grupos solidarios, en 22, municipios, del país, estamos, Managua, Masaya, Ginoteca, Rivas, Nueva Segovia, Matadalpa, Chinandega, León, Chontales, Granada, y Estelí, y también en Buaco, entregando estos créditos, que fortalecen, la capacidad, creativa, emprendedora, de tantas mujeres, y tantas familias, en nuestra Nicaragua, así, trabajando, así, prosperando, así, avanzando, es que Nicaragua, va adelante, con todos, y por el bien de todos, también tenemos, productores ganaderos, de Granada, de Granada, en Nandaime, reunidos, con autoridades, del MAG, y del INTA, y el sistema, de agua potable, agua para la vida, derecho humano, esencial, está, en seguimiento, el proyecto, de ampliación, y mejoramiento, del sistema, en San Juan, de Oriente, San Juan, de las artesanías, San Juan, ese pueblo, mágico, de nuestro departamento, de Masaya, un avance, del 96%, y estará siendo entregado, Dios mediante, a la comunidad, en luz, vida, y verdad, en el mes de abril, así, así, nosotros, el pueblo, de Nicaragua, el pueblo, que quiere paz, el pueblo, que quiere trabajo, y seguridad, que quiere estabilidad, va adelante, todos los días, inaugurando cantidad de obras, para las familias, y comunidades, luchando, acompañando, respaldándonos, unos a otros, acompañándonos, para luchar juntos, contra la pobreza, en este espíritu, de elevada dignidad, de defensa, de nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía cultural, también, nuestra cultura, nuestra identidad, nos defendemos juntos, porque, defender la cultura, el arte, defender la vida, que defendemos, en toda su forma, incluyendo el vientre materno, o desde el vientre materno, pero defender la vida, es también afirmar, con odio, con crímenes terroristas, nunca más, y el pueblo sabe, quienes nos mataron, quienes nos secuestraron, quienes nos violaron, quienes quisieron paralizar, para dominar, para volver a instalarse, en el robo, y el saqueo, de los bienes, de los nicaragüenses, sabemos quienes son, y bueno, no repetición, y nunca más, con odio, nunca más, aquellos, aquellos, que se atrevieron, a jugar, con la paz, que se atrevieron, a generar, tanto sufrimiento, a tantas madres, de eso no se habla, de eso no hablan, como que pudieran, repartirse los muertos, aquí tantos muertos, aquí están mis muertos, y quienes produjeron la muerte, quienes son los asesinos, quienes son los que mandaban cámaras, y gente que se decían periodistas, antes que sucedieran, las masacres, las desgracias, quienes son, todos sabemos, y no olvidamos, y bueno, la reconciliación, es un deber, pero no el olvido, porque no repetición, es un deber, y también, diferenciar, entre gente, con actitud, con amor, al país, a la patria, y gente, perversa, que pretende seguir, generando, desgracia, odio, no bienestar, para los nicaragüenses, no les importa, si hay pobres, o no hay pobres, somos chusmas, y ellos son mafias, somos chusmas, y ellos, son mafias, somos mozos, y ellos son los patrones, los patrones, que, desgraciadamente, históricamente, asaltaron los derechos, de tantos trabajadores, del campo y la ciudad, sabemos, quienes son, y bueno, ellos saben, que sabemos, y ellos saben, que el pueblo, no olvida, ese atraco, ese ataque, esa alteración, de la vida, y la vida buena, tranquila, de los nicaragüenses, y sobre todo, esa alteración, de los rumbos, de desarrollo, intencional, además, financiada, y guiada, por quienes, ya sabemos, esa alteración, intencional, creyendo, que así, nos derrotarían, a nosotros, los nicaragüenses, que venimos, de castas, luchadoras, venimos, de una raza, que nos llena, de orgullo, indígenas, patriotas, héroes, nacionales, y todos, somos héroes, en esta lucha, para defender, la paz, la vida, y el derecho, que tenemos, a seguir, y a salir adelante, para vencer, la pobreza, que no lo olviden, somos un pueblo, de coraje, somos un pueblo, valiente, y somos trabajadores, y el trabajo, la estabilidad, la seguridad, la paz, son las prioridades, de las familias, nicaragüenses, energía para la vida, en Iginoteca, ahí estamos, con 200 hermanos, en la comunidad, cuatro esquinas, ahí estamos, llevando luz, llevando trabajo, llevando condiciones, de vida, dignas, para las familias, de esas zonas, donde tanto, tanto ha arrebatado, el capital, hay quienes se ufanan, de llamarse, gran, o mediano, o no sé cuánto, calificativos, ponen, a la palabra, capital, anteponen, a la palabra capital, pero, que recuerden, que esa palabra, tiene una historia, y, es parte, de una filosofía, y de modelos, que desgraciadamente, explotan, y humillan, a las personas, y a las personas, de bien, mujeres, hombres, familias, yo, yo recuerdo, recién, el triunfo, de la revolución, cuando visitamos, la bananera, al lado de Chinandera, las condiciones, terribles, en que esas compañías, y sus socios, locales, mantenían, a los trabajadores, condiciones, de humillación, de indignidad, condiciones, infrahumanas, a eso, a eso, nos condenan, no hay, propuestas, de prosperidad, nos condenan, a esas condiciones, esos cajones, donde debían vivir, familias enteras, sin ningún respeto, por su dignidad humana, esa es la historia, esa es la historia, por eso decimos, el trabajo honrado, digno, potente, de la familia, en todas partes, que vamos, paso a paso, poquito a poco, ganándonos el sustento, y mejorando, y prosperando, en nuestras vidas, con el respaldo, de un gobierno, que se compromete, que se ha comprometido, que tiene, como ideales esenciales, la lucha contra la pobreza, que ha demostrado, además, en todo tiempo, esa, efectividad, esa responsabilidad, esa experiencia, de lucha, compartida, contra la pobreza, cada uno, en su rol, el gobierno, facilitando, el gobierno, promoviendo, el gobierno, respaldando, y la familia, que son gobierno, porque somos, presidentes, en Nicaragua, caminando, hacia adelante, con el trabajo, la estabilidad, la seguridad, y la paz, como metas, como metas esenciales, de esa lucha, que va adelante, en la que vencemos, y en la que seguimos, y seguiremos venciendo, Dios mediante, así que, no se atrevan, no jueguen con la paz, al contrario, con odio, nunca más, trabajemos, con amor, y esperanza, esa es la esencia, de nuestra formación, de nuestra convicción, de bien común, de cristianismo, de solidaridad, adelante, adelante, saludos, de nuestro comandante, Daniel, para todas las familias, para todas, las personas, para, hermanos y hermanas, de todas las edades, en la convicción, en la certeza, de que avanzando, en bien común, vamos, adelante, es nuestro, el porvenir, y vencemos, y venceremos, de la mano de Dios, y con amor, en primer lugar, amor entre nosotros, fraternidad, hermanos todos, y amor a Nicaragua, que es nuestra patria bendita, y que será, porque es siempre, siempre digna, soberana, libre, gracias compañeros, y es nuestro el porvenir. así, y nos vemos en el porvenir,